Es una tragedia histórica, es un crimen de Estado, absolutamente conscientes de este crimen de Estado y que quienes estaban a cargo de esta política pública dejen su puesto. Por eso hoy exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de Marcelo Luis Ebrarca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. Con información de Literal México.